Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No te sigas solo? ¿Te ves un poco desidratado? ¿Iré por un poco ya? A ver, desde que te conocí supe que llegaremos a esto pero al notar que no me hacía caso Tengo que sufrir a finitas desesperadas ¿Sabes? Tampoco me ha agradado mucho todo esto Me hubiera gustado conquistarte de alguna manera pero no nos harás ahí verás que soy una buena chica como lo siento Mirá soy inteligente, soy muy divertido te voy a querer muy bien yo haría todo por ti Sí ya me di cuenta Ajá Ay mira Tom también me me llama la atención también me gusta ¿De verdad? Sí pero no tenías que hacer todo esto Pero que no me tiene que ser pasado no me gusta no me gusta tranquilo tranquilo eh acércate ¿sí? Sí te amo un beso ¿me? no por favor no 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!